Dicen que uno nunca termina de conocer a las personas. Esto puede llegar a ser cierto sobre todo si hablamos de los tipos de atracciones eróticas y afectivas. En la actualidad están mucho más allá del límite de lo normal. Un simple compartir o una pequeña celebración puede activar los más ocultos sentidos e impulsos que conllevan actos los cuales, tal vez, nunca se borren de nuestra mente. Oye, pero esta que... oye, ¿qué tienes hoy? Mierda, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Esto no puede estar pasando ahora. Ya no lo puedo controlar. ¡Oh, por Dios! ¡Pero qué rico! ¡Mierda! ¿Mierda, tuve un orden? Me parece que estás agitada. Esto no está bien. Deberías ir al psicólogo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Por favor responde! ¡Quiero ayudarte! ¡No! ¡No puedes ayudarme! He descuidado la medicación. Lo siento mucho. ¡Mierda! ¡Ya pasó! Vamos a buscar un especialista y todo va a estar mejor. ¡Mierda! Esto no ha pasado. Esto recién comienza. No, no, no.